Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deporte, donde vamos a analizar todo lo que ocurrió en esta jornada nueva, jornada 7 ya de la Liga MX, ya 7 partidos los que se han disputado en los diferentes frentes, pero bueno antes de entrar en materias de niños, ¿cómo estás? ¿qué gusto saludarte? Taviño, un gusto nuevamente estar aquí con los dos, el número místico, el buen Tabo reconocido mundialmente, amigos de Zona Deporte, bienvenidos una vez más a este análisis de la jornada 7 de la Liga MX, que ya queremos, acá Tabo estamos en debate, Tabo quiere que se quede, yo ya digo que regrese el fútbol normal, a mí esto ya prácticamente, ya está un poquito complicado, yo ya quiero jugar también, y que bueno, más adelante les vamos a estar mostrando ahí algo interesante, y se han visto varios golazos, varios golazos que en la jornada 6 que dejó, tenemos el top 5 también, tenemos una invitación para todos ustedes de los goles que hemos metido acá a Tabiño, producción, Alexis y su servidor, los estarán viendo en pantalla, ¿cómo ves Tabiño? ¿cómo has visto esta jornada número 6? Muy bien, esta jornada ya 7, ha estado bastante pareja, los de que ustedes se han visto bien en estas jornadas, cada vez te das cuenta quiénes son los jugadores que están más metidos en este tema del FIFA 20, pero pues primero que nada vamos a comenzar con los goles. ¿Te parece que empezamos con el top 5 de lo que nos regalaron esta jornada número 6 de la E-Liga MX? Usted lo está viendo en su pantalla y nos puede seguir en su teléfono, en su computadora, escríbanos ahí desde donde nos está viendo con esta serie de top 5. Comenzamos aquí con esta feria de golazos que nos dejó la E-Liga MX Tabiño con el número 5 que, el orden de los factores no altera el producto Tabiño, aquí el conjunto esmeralda, así el primero con esta volea impresionante, ¿qué tal te pareció Tabiño? De rebote ahí Joel Campbell es el que está haciendo esta anotación. Bueno, Nico Sosa en realidad y que para este top 5 es 20, hay 3 goles del Club León que me parece bien pudieron haber estado los 5, aquí hay otro también que hace Sosa con Ángel Mena, este número 4 que ya la gente decidirá quizá cuál es el mejor gol de la jornada para ellos y vemos realmente todos con el festejo de Nico Sosa. Un tremendo golazo y número 3 en esta posición tenemos aquí a los monarcas que le hacen los honores a mis pumas con este tremendo gol, el zapatazo que sacaba desde fuera del área para convertir este tiro libre Tabiño en un golazo para el Club Universidad. Que no es nada sencillo, hacer goles de tiro de castigo, por eso decidimos ahí meter varios y acá la vaselina que anda de oferta. La vaselina, qué golazo, qué golazo. En esta jornada hubo muchísimos goles de vaselina Tabiño, aquí estamos viendo a Nico Sosa, a Nick Killer con este golazo que se marcó y en la posición número 1 Tabiño tenemos esta descolgada impresionante del Monterrey que se lo hace a mi América, ve nada más esta vaselina, es un poquito a la altura mediana Tabiño. Así es, fíjate que apenita logró sacar ahí el gol, lo veíamos llegando ya prácticamente con Ochoa casi yéndosele a los pies y que por cierto tuvo una muy buena actuación el portero virtual, digamos ahí con Nico Benedetti que le ayudó a que no le hicieran más goles, entonces realmente varias anotaciones interesantes que se vieron en esta jornada. Sí, sobre todo buenos goles que nos regaló esta jornada número 6. Gustaviño, te hago los honores que presentes esta sección nueva que estamos implementando. Así es, una sección nueva que tenemos para todos ustedes y que queremos invitarlos que sean parte de toda esta cuestión de la Liga MX. También vamos a hacer, queremos que nos manden sus mejores goles, ya lo habíamos comentado el programa pasado y para muestra un botón hoy le vamos a mostrar los mejores goles que hemos hecho nosotros también en esta Liga de nosotros, en la Liga Zona Deportes. Aquí vemos el primero de Svein, vean nomás la calidad de gol que tiene Svein Muñoz. Ven aquí haciendo la vaselina, haciendo la vaselina desde dentro del área con mi Bruno Fernández. Estoy muy internacional yo, Taviño, estoy aquí con el Manchester United. Muy Manchester United. ¿Qué tal te pareció mi gol, Tavo? No, de verdad, un golazo y queremos invitarlos a que todos ustedes nos manden sus anotaciones. Aquí vemos a Alexis Luna, nuestro compañero de producción. Este gol a lo chicharito, aquí con el Club León, anotando de al Guadalajara. Vean nomás la calidad de gol de Maroma, mire. Ahí está. Este huracarrana tipo WWE. Entre Maroma y cabeza y le pegó con todo. Y este también de Alexis. ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Sabes? Aquí me recuerda mucho, Taviño, a este gol, no sé si lo recuerdas de Israel Castro en las eliminatorias para Sudáfrica 2010, que le pegaba desde afuera del área en el Azteca como por ahí de las 3 de la tarde con un sol tremendo que pegaba a Taviño. Pero, ¡qué golazo! Les invitamos nuevamente a que nos manden todos sus goles. Ya vamos a estar, el viernes les vamos a tener detalles de a dónde pueden mandar sus goles. Los vamos a estar pasando aquí en la zona deporte. Manden su gol y si quieren mandar una fotito también para que se pueda ver quién fue el anotador. Y bueno, aprovechamos para mandar ya saludos a toda la gente que nos sigue a través de la transmisión en vivo. Saludos a Mariano Romo, claro que sí, también a Adrián García. Les mandamos un fuerte abrazo. Los invitamos a que manden sus goles del FIFA y que lo compartan y que presuman. Yo también para mandar saludos a Jaqueline Carrillo, que nos está viendo desde la comodidad de su hogar, Taviño. Así es, saludos para Jaqueline. Y bueno, vamos a lo que sigue, que es analizar los partidos de lo que sucedió en esta jornada número 7. Comenzamos con Pumas, Monarcas. Pumas que se nos está desfondando desde hace rato y Monarcas que había tenido algunos problemas. Ahí vemos el primer gol del cuadro felino. De verdad, Pumas que iba ganando este partido, le remontan y la verdad fue un juego muy parejo, ¿no? Sí, sobre todo que mis Pumas ya llevan tres jornadas literal cayendo en picada. Taviño estábamos peleando los primeros puestos, aquí hay una interrupción de la red, se renuda el partido como lo establece el reglamento. Pero pues sí, como bien lo comentas, el conjunto universitario está dejando mucho que desear, sobre todo en esta parte medio del torneo tabú. Así es, sin duda han sido, los Pumas comenzaron como líderes del campeonato y veíamos de nueva cuenta los goles, este que fue un golazo, que entró al top 5 y que veíamos al jugador de Pumas, no le gustó nada, no le agradó nada lo que estaba sucediendo en este partido. Vemos ya las celebraciones que se avientan con este 4 por 3 en favor de Monarcas, los festejos bastante, bastante vistosos. Y feria de golazos, ¿eh? Para toda la gente que quizá no vio el juego del Nikkiler, ya no solamente la cantidad de goles que está anotando, sino la calidad que están teniendo estos goles, ¿no? Sí, como bien lo comentas aquí, Taviño, cantidad y calidad de goles que hace el conjunto esmeralda con Nikkiler al mando de la PlayStation en el FIFA 20. Ve nada más la feria de goles que se recitó. Taviño, este golazo impresionante, que ojo, no es tan fácil meterlos así en el FIFA, Tavo. Así es, es muy complicado de tiro libre, aquí la vaselina, Kevin Mercado, que era ahí el representante del cuadro Nikkikista, ya no veía la hora, empezó parejo el juego, eh, mira aquí ya bastante molesto con el resultado, empezó parejo el juego, pero se le fue cayendo al Nikkikista. Y pues bueno, aquí el conjunto de Mis Águilas de la América, con este error impresionante que hace Memo Ochoa, este virtual Memo Ochoa, que hace el festejo, el Cantú desde Monterrey, aquí haciéndole los honores al conjunto del Ame, aquí empataba muy rápidamente el conjunto de Cuapa. Ese gol ahí medio raro, ¿no? De la máquina, como que se le soltó a Memo Ochoa, y luego ya el tercero, ya después, ya después como que Nikko, de hecho le aplaude por la calidad del gol, y nosotros le aplaudimos metiéndolo también al top 5. Qué descolgada impresionante, Tavo, este último, el 4x1 para terminar de concretar las acciones del partido, y este 4x1 contundente que le hacen. De tu Ame, ¿ya te dolió el corazón? No tanto, me duele más con Pumas, Tavo. Es Bain Muñoz, que le va a los Pumas y le va a la América. Tengo 18 equipos en primera y como 10 en segunda también. Válgame, y como 25 en tercera, ¿no? Todos los equipos de Bain. Pero ¿sabes qué? Hubo más actividad en esta jornada, partidos muy buenos, ya veíamos resultados que hacen que se vaya cerrando la liga. El equipo que ha sido más regular en toda esta campaña es el león, es el único que por ahí ha tenido resultados parejos. Toluca también, que viene como segundo lugar en estos momentos de la Liga, de la E-Liga MX, pero bueno, vamos a comenzar con el partido de Santos y los bravos de Juárez, que nomás no ven la suya. Nomás no ven la suya, empezaron muy bien, empezaron como sorpresa del torneo como lo estaban haciendo en la temporada real, en lo que es la Liga MX. Aquí estamos viendo las secciones del partido, un conjunto de Santos bastante sólido, como bien lo comentaba Stavo, con buenos destellos de calidad. Oye, además que bueno, aquí se ve el tema de los controles, ¿no? Para evitar las dudas que por ahí tenían de que si jugaban o no. Por lo pronto, una repasada que le dieron mis Santos a tus bravos de Juárez 3x1, y aquí el sublíder del torneo Los Diablos Rojos del Toluca y el Puebla que jugaba ahí con el señor Ormeño y que se ponía al frente. Toluca, bien y de buenas en esta E-Liga. Sí, 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 sobre todo Toluca que hace bien las cosas ahí con el mando de la PlayStation. Estamos viendo las combinaciones que se avientan en el área chica y victoria importante para el conjunto de Los Diablos Rojos, Pablo. Atlas en contra de Pachuca. El Atlas que también viene jugando bien, viene goleando ahí a varios equipos. Pachuca es de lo más irregular que ha habido en esta E-Liga MX. Ahí veíamos el primer gol de los rojinegros, después aprovechando el tiro de esquina, que también tiene su complicación. Tiene su complicación. No hay mucho. Mira nomás. Qué golazo. Nomás porque no le puso vaselina. Si no lo hubiéramos metido en el top 5, Tavo. También ahí está. Y bueno, continuamos con el conjunto del Querétaro, de los Gallos Blancos del Querétaro, recibiendo al Atlético de San Luis. A este Atlético de San Luis, chaval. Estamos aquí viendo las acciones del encuentro. Este era mano, Tavo. Este era penal desde antes. Aquí empata el conjunto del Atlético, de tu atleta, Tavo. Los festejos, mira. Los festejos en cámara lenta. Ahí vemos de los Gallos Blancos y el San Luis, que la jornada pasada se le fue también el liderato con el Leona, teniendo un duelo muy parejo con los Gallos Blancos de Querétaro. Cuando están así de parejos e interesantes, sí se pone emocionante, ¿no? La E-Liga MX. Se antoja ahí acercarte a la botanita, estar viendo ahí los partiditos del FIFA con un buen encuentro de fútbol, Tavo. Así es, aquí Cruz Azul en contra de Tigres. Cruz Azul que nada más no ve la suya, mi maquinita, sufriendo hasta en la E-Liga MX. Y de verdad, qué tristeza lo que pasa con Cruz Azul, que ni siquiera un punto ha podido sacar. Un punto de... Y eso que Tigres también anda muy mal en el torneo. Sí, sobre todo que Cruz Azul, seis perdidos de seis jugados. Madre mía, una cosa bárbara que no ve nada más nada. Pero pues esto es así, la Liga MX, ¿qué tal? Se enracha a partir de ahorita y se hace campeón, Tavo. Yo lo dudo de verdad, Svein. Pero bueno, vamos a ver a las chivas rayadas del Guadalajara con Fernando Beltrán, que por ahí se han puesto las pilas y parece que van en buen camino. Y vamos a ver, sí mejoró, ¿no? Sí mejoró bastante. Les ayudó sobre todo ahí las asesorías del FIFA 20 que recibieron el conjunto de tus chivas sagradas del Guadalajara, Tavo. Así es, el Guadalajara que por ahí se empieza a meter ya en el tema de los primeros lugares. Y bueno, sin duda ha sido el torneo, ha ido mejorando para varios equipos. Y también tenemos a los goleadores del campeonato, que ya sabemos todos quién es el que se está robando este tema. ¿Por qué? Porque tiene un promedio de, si no me equivoco, de cuatro goles por partido. O sea, realmente en el que menos ha hecho han sido tres. Entonces, es un goleador impresionante el Nico Sosa, el Nick Killer, que se ha puesto ahí a la cabeza ya de lo que es este goleo individual. Y aquí precisamente de esto vamos a ver los números. 27 goles, Svein, ¿cuándo en tu vida? En todos los FIFA que has jugado has metido 27 goles en seis. Ni en el 0-7 que era tan fácil meter goles, Taviño. Así es, también Eric Cantú, que ya lo veíamos ganando en contra del América, tiene también bastante, bastante, un promedio muy bueno de goles con 16. En este caso, Carlos Gutiérrez del San Luis, es el que está en la tercera posición. ¿Y este de dónde salió, Tavo? ¿Este de dónde salió? Pues de donde salieron los otros dos anteriores que no tenían actividad con el primer equipo. Y bueno, Luciano Federico Acosta ahí que se mantiene después de haber hecho los goles, el Atlas también se ha vuelto un equipo goleador en este torneo y ahí está. Y Lucho que va anticado ahí, le tenemos que hacer la competencia a Nick Killer, yo con Lucho hasta la muerte, Tavo. Con Lucho te quedas ahí, estás convencido de que puede hacer las cosas. Y bueno, también en la tabla de posiciones, el León ya veíamos, si domina el goleo, obviamente va a dominar también la tabla de posiciones de esta forma. Nico, que no suelta el control, Svein, es como tú cuando estamos jugando. Ya, Svein, déjame jugar, por favor. Déjame jugar, por favor. Pues es que así es esto, Taviño, así somos aquí los apasionados del FIFA, realmente nos apasionamos y jugamos como 8 mil horas al día. Estamos viendo bien las acciones de lo que es Nick Killer, como bien lo comentabas en el goleo individual. También León está dominando la parte alta de la tabla en la jornada número 7. Así es. De León, pues 6 victorias de 7 encuentros, son la posición número más alta, que es la número 1, con 19 unidades. Le sigue el Toluca con 17. El San Luis, con el Atlético de San Luis, con 16 unidades. Santos con 15. Mi Atlas, que está ahí en las primeras posiciones, también con 13. Igual que Monterrey, empatados en puntos. Pachuca y América y Morelia, en lugares respectivamente, son los que están peleando ahí por un lugar en la liguilla. Así es. Ya las Chivas se metieron en el lugar número 10, con 3 victorias de manera consecutiva, con 11 puntos. Tus Pumas están en el 11, con 9 unidades. Ya hasta la onceava posición se cayeron de estar peleando el liderato. Puebla está en el lugar 12. Tigres es treceavo, con 7 unidades. Necaxe en el lugar 14, con 6 puntos. Xolos, que también tuvo una caída estrepitosa ahí, con 5 unidades. Querétaro, en la parte, en el fondo de la tabla también con 3 puntos. Juárez con 1. Y el Cruz Azul, con 0, sin victorias, sin empates. Sin nada. Sin nada, sin gente que los apoye, sin nada, la pobre marca. Sí, sí, sí. Ahí están. Descarrilada la marca. Descarrilada, nada más no pita la máquina. El único que apoya la máquina soy yo. Tú, maquinista de corazón, ya lo bien lo comentó Taviño aquí al aire. Usted está de testigo. También Chivas, también aquí Taviño me critica, pero hoy tiene como 23 equipos y nada más hay 18, caray. Qué te pasas, Ben, como 23, no puede ser todo esto que estás diciendo. Pero bueno, es toda la actividad que ha habido en esta jornada número 7. Y bueno, invitando a la gente, reiterando la invitación para que nos mande sus goles, para que participe con nosotros de distintas formas. Digo, lo que queremos es hacer crecer este espacio y que toda la gente que sigue la E-Liga también sea parte de esto, que puedan presumir sus goles, que puedan competir, que puedan, que elijan en el top 5. O sea, realmente queremos que sea interactivo esto. Sí, sobre todo que nos manden ahí, como bien lo comenta Taviño, sus goles para los mejores. Los vamos a seleccionar, ¿te parece, Taviño? Los estaremos mostrando aquí al aire para todos ustedes en esta feria de goles que, pues ahí si le pegan bien al FIFA, háganos favor de mandar. Oye, ¿te parece, Taviño, si continuamos con los próximos partidos? Vamos a ver los próximos partidos para la jornada número 8 ya. Pachuca en contra de Gallos Blancos de Querétaro y el día de hoy en punto de las 2 de la tarde. Decirle que no hay que hacer planes, hay que quedarse en casita para ver esto. Sí, los xolos de Tijuana y el pueblo van a visitar a la frontera en club. La frontera virtual. La frontera virtual, que siempre es complicado, Tavo. Mi máquina se me entera del Cruz Azul, descarrilada, visita a Monarcas Morelia. Ahí tiene una oportunidad, está a irregular el equipo Morelia. ¿Y aquí? Ve nada más, Taviño. Duelo de felinos, duelo de... Este últimamente que ha sido un clásico, se podría decir, de los jóvenes, sobre todo por lo que ha implicado en las finales. El conjunto de mi América recibiendo a mis rayos del Necaxa se me parte el corazón aquí también. Ya, el día de mañana. Aquí también se te parte el corazón, Svein, porque Santos Laguna recibe a los zorros, a los roquinegros, del atrás del martes a las 8 de la noche. Este juego, Chivas contra León, el miércoles a las 2 de la tarde. Se abren apuestas, lo que ustedes quieran. No me importa que mi killer ande intratable. Yo apoyo a Fernando Beltrán, que seguramente va a ser el que va a jugar. Va a ser bien, sobre todo aquí el conjunto de Monterrey, visitando a los Diablos del Toluca y el Atlético de San Luis a los Bravos de Juárez, que les está haciendo los honores en su cancha. Así es, bastantes partidos los que va a haber esta semana. Si usted le va a León y quiere apostar conmigo, ahí estamos dispuestos a apostar alguna botana, algo que usted quiera. Una prenda, Tavo. No, una prenda no. Fíjate, es que prendas ahorita... Ahorita no andas. Sí, 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 es complicado comprarla. Pero bueno, sin duda mucha actividad. Es veinte, pues prácticamente estamos llegando al final del programa, pues reiterando ya la invitación a la gente y también comentarles que los próximos días vamos a estar haciendo ya la entrega de los cubrebocas, que la producción aquí de Zona Franca perdimos en el partido con Iber Ruiz, ya que este representante no pudo ahí ganar el partido, pero vamos a estar entregando próximamente ya los cubrebocas, también va a ser de parte de Zona Franca y de parte de Iber Ruiz, que se está haciendo. Y sobre todo que Iber a mí me debe la reta del FIFA, sobre todo que los dos le pegamos al Xbox, entonces estará bueno. Ahí Iber, hay algo pendiente ahí entre tú y yo. Ahí está, ya se puso bravo Zbein. Ya me puse bravo. Oye, pues vámonos Zbein, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, invitamos a la gente que compartan, que siga todas las transmisiones, los invitamos el próximo viernes para que vuelvan a estar con nosotros. Zbein, el hombre del número místico. Taviño, el número que tanto te gusta, Taviño, nos vamos. Pues vámonos, nos vemos hasta la próxima. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!